Hoy en Farmacios.com te presentamos Sistin de Heal, un complemento alimenticio a base de extracto natural que ayuda a aliviar las infecciones urinarias. Este complemento alimenticio ayuda a mantener el buen funcionamiento del sistema urinario y evita las infecciones que pueden ser causadas por alimentación, la falta de hidratación o algún patógeno. Además, está recomendado para todas las mujeres que sufran infección urinaria, siendo apto para mujeres embarazadas. Sistil está formado por los siguientes compuestos. Probióticos, extracto seco de arándanos rojo, semilla de uva y vitamina D. La toma de Sistil produce diversos beneficios. Ayuda a combatir la infección gracias a su contenido en probióticos. Es uno de los pocos complementos alimenticios con extractos naturales contra la infección urinaria, apto para embarazadas y celíacos. Se recomienda tomar una cápsula al día, preferiblemente por la mañana. Para su correcto uso hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar en un lugar frío y seco. Los complementos alimenticios no deben sustituir una dieta variada y equilibrada. Y recuerda, si quieres comprar Sistil, está disponible en su presentación de 28 cápsulas en farmacios.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. No olvides suscribirte, dejar un like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!